Yo no le di tiempo de nada La gente ni tanta se daba Solo el ruido de casquillos Que quedaban percutidos Se escuchaban en el piso Mi cuarenta silenciada Calladita los tumbaba El orgullo y la pobreza Están hechos de una pieza No porque tú estés arriba Voy a agachar la cabeza Cuando andabas de manchado Buscando verme humillado Él me cante y atronaron Y recuerden que en la vida No hay niveles Macielón JM Music El león ya se ha despertado Así es que tengan cuidado En corto los arremangos Ya no soy aquel dejado Y el que ande de aprovechado Llegué de frente y topamos Rápido solucionamos Ahora sí les deje claro Atrás amas el callado Mejor saquenme la vuelta Antes de que se arrepientan Que me encinta y saquen cuentas Porque aquí traigo pajada Mi cuarenta silenciada Mi cuarenta silenciada Está bien Se arrepentan Que me encinta y saquención Es que me encinta y saquenme la vuelta